¡Wow, Patricio! ¡Ya estamos en Halloween! ¡Exacto, Boba Esponja! ¡Qué emoción! ¡Yo ya esperaba bastante esta época! ¡Wow! ¡La gran cantidad de cosas que podemos hacer en Halloween! Disfrazarnos, pedir dulces, muchísimos dulces y divertirnos con nuestros amigos. ¡Tienes razón, Boba Esponja! ¡Ya esperaba bastante esta época! ¡Es muy divertida! ¡Ahora solo falta Navidad para que el año sea más divertido! Lo mejor de los disfraces es el de las demás personas. Podemos ver disfraces de todo tipo. Tenemos de payasos, tenemos de vampiros y demonios, tenemos de brujas, más brujas y más calabazas, para que tenga un poco más de variedad nuestro Halloween. ¡Tienes razón, Boba Esponja! ¡Mira de que yo vengo vestido! ¡Soy de Sans! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow, Patricio! ¡Tu disfraz es muy padre! ¡Gracias, Boba Esponja! ¡Te lo agradezco! ¡También el tuyo es muy padre y bien hecho! ¿Qué es? ¿Un mantel espeluznante? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Patricio! ¡Esto no es un mantel ni una comija espeluznante! ¡Vengo disfrazado de un fantasma! Por cierto, también me gustan mucho los disfraces de los Angry Birds Están muy bien hechos y parecen que son muy reales Entiendo Boba Esponja, son muy buenos sus disfraces Aunque por cierto, no todo es Halloween aquí También se puede festejar el Día de los Muertos Pero esta ya es otra larga historia Tienes razón Boba Esponja, por el momento hoy es Halloween ¡Noooooooh! ¡Noooooooh!